La distancia no afecta ni interrumpe la existencia de los sentimientos, pensamientos y pasión que invaden a la razón y al ser por tu persona La distancia no afecta sino desmiente y descubre lo que realmente se siente o se quiere porque el amor es energía y vida el calor que provoca de noche o de día y que cura y sana toda herida del corazón con una buena acción decidida y firme para vivirlo o cuando nos toca sufrirlo ¿Sabías que esto no afecta la distancia? ¡Suscríbete al canal!